Viendo el balance y la situación económica del club, creo que es una operación razonable, que sería el fichaje de John Moncayola, jugador que tiene contrato en vigor en el Atlético Sasuna. Y si Ricardo Barcala es presidente el sábado, iríamos a ejecutar la cláusula de John Moncayola para hacerle jugador del Atlético.